... Pues alguna de las fotografías mías de esa época, ¿no?, de los años 50, 60, cuando yo andaba por España por ahí haciendo fotografías, todavía no había empezado con el cine. Yo he recordado, tenía la curiosidad de recordar que sí toda España, ¿no?, pero sobre todo Castilla, Andalucía y toda la parte del norte de Sanabria, ¿no? Tenía el objetivo de representar una España que era un poco desconocida, sobre todo oficialmente, ¿no?, porque la España que se presentaba en el franquismo era una España maravillosa, perfecta, pero andabas por España y había, pues, pueblos eran miserables todavía, había un alfabetismo muy grande, había una, no digo miseria, pero pobreza, ¿no?, y era una España muy diferente, ¿no? No, lo que pasa es que yo con la fotografía me pasaba una cosa que ahora no me pasa, es curioso, ¿no?, que se me quedaba corta, ¿no? La fotografía, al fin y al cabo, es fijar una imagen, y yo pensaba que me faltaba el movimiento, entonces pensé que la única solución para eso era dedicarme al cine documental. Todas mis fotos son fotos privadas, en el sentido de que a mí no me gustaba nada que se exhibieran, ¿no? Lo que pasa es que hace ya años un amigo dijo, ¿y por qué no vamos a exhibirlas y fuimos a Barcelona? Y a partir de ahí ya no me importa, ¿no? Ya, bueno, ya son un poco del dominio público, ¿no? Pero hasta entonces eran todas, todas fotos que yo hacía para mí.